Músicos Profesionales Entendidos en la materia ¡Seguimos avanzando! ¡Aquí está la voz de... ¡Pico Levante! Romántico Elegante Así como lo querías ¡Vamos ahí! Con ese sentimiento Con ese sabor Y el respaldo profesional de los saludos dice el amor ¡Vamos rico! ¡Gracias a Dios que soy solo, no soy marido de nadie! ¡Gracias a Dios que soy solo, no soy marido de nadie! ¡No chiquita! ¡Gracias a Dios que soy solo, no soy marido de nadie! ¡Gracias a Dios que soy solo, no soy marido de nadie! ¡Gracias a Dios que soy solo, no soy marido de nadie! ¡Gracias a Dios que soy solo, no soy marido de nadie! ¡Gracias a Dios que soy solo, no soy marido de nadie! ¡Gracias a Dios que soy... ¡Gracias a Dios que soy solo, no soy marido de nadie! ¡Gracias a Dios que soy solo, no soy marido de nadie! ¡Gracias a Dios que soy... 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 ¡Vamos, Zeperino Anchapuri! ¡Rosa Roque! ¡Vos he choqué, señora! ¡Ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos, compadrito Arturo! ¡Comadrito Inés! ¡Vamos, compadre Natalio! ¡Comadre Avelina Pormoqueda! ¡Señora Paulina Quispe!